Tengo los tanques en el punto, ¿eh? La Noca. Aquí destruido. El fucking master. Tengo el Garry. Tengo un ser de gilipollas. Quieren ver al verdadero Zanoka. Venga, llego a trincheras. Observen, observen detenidamente, porque esto, amigos, no tiene precio. No. Este es el gurú de Hedlen Luz. Creo que Lopi lo voy a dejar donde está poco, van a saltarse cuantas salimos acá después. Thank you. Hola y bienvenidos a The Gaming Coffee Central Men Society. Soy Tanoka y esto es Hedlen Luz. Una vez más, Stalingrado y una vez más con el Kar98 de Franco Tirador. Y quién nos iba a decir que una combinación tan poco afortunada para mí nos iba a dar tan buena partida. Os dejo con el gameplay. Espero que lo disfrutéis. Venga, esta partida es la buena, eh. Es lo que habías dicho en Carentán. No pasa nada. Es lo que he dicho en Carentán. Luego nos hemos ido a Yarkov y ya... Esta es la buena. Esta es la partida que subimos a Youtube mañana mismo. Es que mira cómo va el camión en esta... Que, 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 que. Ya va dando telos. ¿Qué prefieres, ir a matar o a destruirles al juego? Yo prefiero destruir el juego siempre. Pues coincidimos. A ver qué tal se nota. Venga. Vale, de momento el servidor no se está vaciando, sino que está manteniendo buen número de jugadores. A ver si se termina de llenar. Ni que sea con guiris. Y a ver cómo queda la cosa, eh. Se ha desinflado de niveles altos el otro equipo. Pero aquí tampoco hay tanta gente, eh. Hay más gente aquí. De momento se desbalancea a nuestro favor. Veamos qué pasa, eh. Se va uno. ¿Quién se ha ido? No se puede bajar la ventanilla, tío. Hace un calor aquí dentro. Voy a parar un momento a poner uno provisional, ¿vale? Venga. Venga. Pues al lío. Venga. Ha entrado dos personas más. Ya estamos ya a 18 de tener el server lleno. 40 contra 42 está muy bien, eh. Es un muy buen número. En realidad no son 18 porque suelen quedar plazas para los VIP. Así que seguramente con 7 personas más ya está lleno el server. Últimamente me estoy aficionando a llegar el car, eh. Es una cosa como muy curiosa, tío. No sé muy bien por qué. Imagino que lo bonito del juego es ir cambiando de clase, ir cambiando de armas. Y porque en la variedad está el gusto, eh. No sé por qué me da que no van a tener nada, pero vamos a mirar, a ver. Mira, están tirando sus suministros. ¿Los ves? Sí. Van muy al norte, ¿no? Sí. Tiene toda la pinta de que... Es más guerrilla de ataque. ...que observación. Vale, me voy a acercar yo si quieres a Pavlov. A ver qué veo por ahí. Sin disparos, un poquito más arriba, unos 200 metros igual. Mira, hay infantería por ahí, en el camión. No disparo. Pero igual sí que han montado algo, eh. Voy a buscarme un sitio para el Oki más cerca. Parece que dispara a su artillería. Sí. Si no lo piden, no nos vamos a ponerlo. Vale, viene camión de suministros, imagino. Vale, he matado al tío. El camión de suministros está aquí. Bueno, ha hecho una cosa rara. Si no, no hubiera disparado, eh. Lo hubiera dejado pasar. Voy a montar el Oki en movimiento, más o menos. Tiempo hay de arrimarlo al norte. Me han cazado. Vale, pues si aguantas un poquito. Bueno, pues nada, oye, ¿qué tal el día? ¿Os ha ido bien el día? Aquí bien, eh. Aquí todo bien, mucha muerte, destrucción. Un poco lo típico de siempre. Sin prisa. Mira, además, ¿alguien está por nuestro anterior Oki? Me han disparado justo. ¿Ahora te acaban de disparar? Sí. Lo monto para que salgas y me sigo moviendo. Venga. Mi fusil ahora mismo está... ¿Dónde está mi fusil? Está bien por aquí. Muy buenas, pibes, ¿qué tal estamos? Me dispararon, pues imagínate, de observación o así, desde el punto. Se me ha ido el rifle para arriba, eh. Ya que estoy por aquí, me voy a acercar a la artillería. Venga. Fijaos que se le disparan por aquí. El tema es, o están arriba en el... En esa casa que estaba mirando yo. O por esa zona de por ahí. O directamente en... Flotando. No, no, directamente. No sé dónde. Estoy tomando yo solo. Eh, no. Estás tomando tú solo. Estaba, estaba. Hostia, tío. ¿Cómo me tiembla la mano al muñeco, tío? Venga, fuera. Vale, voy a vigilar ventanas. Arriba en la zona de alta. Estoy muy expuesto siempre. No te preocupes. Pero no es una zona de... Por la que pase mucha gente. O he muerto el de artillería. Bueno. Vale. Vale. No es una zona por la que pase mucha gente, esta. Y tengo una mira por 8A que me da una ventaja de la hostia en relación al resto de la gente que tiene miras por 4 como mucho. Así que... Camión. Vale. Suministros aquí. Muerto el tío. Muy buena. Yo creo que el 90% de la gente... Lo sé. La mayoría de la gente juega cubriéndose. Yo no. Así me va la vida. Pero... Me expongo mucho para poder ver antes. Porque confío más o menos en mi puntería. Aunque hoy no es ni mucho menos... El avión no es nuestro. Mi mejor día. De hecho no suelo jugar el Kar98. Porque no es un arma que me permita... Rushear... Y estas cosas que es lo que suelo hacer. Habitualmente. Mira, te voy a replicar marca de... Ha marcado Garry ahí. Donde te he puesto ya. Vale. Tenemos gente. Mira ahí. Tenemos un tío. No sé qué posición tienes ahora mismo. La tengo la casa un poco... Lateral. Esta al otro lado de la casa. Se dirige uno a la casa esta de aquí. Una vez que... Vale. No sé si lo han mandado. No. Puedo hoy intentarse llevar donde estás tú ahora. Es una buena posición esa. Los suministros sirven para montar los puntos de despliegue. Mira, te lo voy a contar así... Arriesgando mi vida. Los dos equipos despliegan cada uno desde uno de los extremos. Para tener puntos de despliegue en el mapa. Que son esto de aquí. Por ejemplo. Hacen falta suministros para montarlo. Con estos puntos de despliegue que están montados... Se pueden montar Garry. Que es lo que están diciendo ahora. Estamos perdiendo el central. Y desde aquí puede salir el equipo. Los triangulitos son para que salga la gente de la patrulla. Esto lo monta el oficial. Los de la patrulla no hacen falta suministros. Pero para que salga el equipo sí que hacen falta suministros. Me ha dado un tío aquí que iba a montar Garry. O sea que tienen que tener suministros. Vale. Vale. Cuidado. Tienes gente... Entre yo y tú. Por ahí hay gente. Voy a tratar de llegar a tu posición. El oficial puede montar... Veo nodos, pero ni voy a avisar. Porque si capturamos se van a la puta. Pues sí. Hay gente por aquí. Arriba. No sé dónde. Vale. Arriba el todo no está. No, estaba en una plaza... Para la planta intermedia. Lo dicho. Los oficiales pueden montar los puntos de despliegue. Y en algunos casos, como el del Garry, hacen falta suministros. Para eso puedes o bien llevar un camión. Que es el que... Camión de suministros. Tenemos infantería detrás. PPSH. Disparando. Tío, qué mal da este mapa, eh. De verdad, tío. Puedes bien usar un camión de suministros. Puedes tirar un paracaídas. El comandante puede tirar un paracaídas con suministros también. Aunque le cuesta recursos hacer eso. O puedes hacer que un soldado de apoyo suelte una caja de suministros. Tienes las tres opciones. Y con eso más o menos estructuras el juego. Aparte también de montar defensas y cosas por el estilo. Aunque es el uso menor al que se le da, eh. Al tema este. Realmente los suministros son útiles para montar puntos de despliegue en el último mapa. En el culo. Joder. Me han reventado, me han reventado. Había un tirador por ahí apuntando, eh. Andate con ojo. Vale. Sí. Las batallas aquí hay que capturar puntos para controlar sectores. En este caso cada dos cuadros de estos. Cada franja es un sector. En cada sector hay un punto que aparece aleatoriamente en el mapa. En cada una de las partidas aparece de una manera distinta. Puede estar aquí arriba, en el centro o abajo. Entonces, en función de eso. Puedes poner el OP ahí arriba, ¿no? Creo. Nos la jugamos, si lo pongo aquí. Es que no tenemos el otro, eh. Nos ha caído el otro OP. No jodas. Sí. Pues entonces espera. Ves ahora para desplegar. O lo hago en uno de estos puntos de aquí o lo pone mi oficial en un sitio en el que pueda ponerlo. En este caso, aquí arriba. Hay limitaciones de espacio y cosas por el estilo. Hay infantería. Cada vez que se captura un sector, todos los puntos de despliegue que han montado en ese punto se pierden. Y los anteriores. O sea, si ellos nos capturan esto, estos puntos que estén aquí, en este caso este, los triangulitos estos y los que tengamos por aquí atrás, se pierden. Copy. Y para ganar la partida, evidentemente, tienes que capturar, pues, o todos los puntos o el máximo de puntos en el lapso de tiempo que dura la partida, que es una hora y media. Evidentemente, si los capturas todos antes del final de la partida, pues ganas la partida sin necesidad. Tienen suministros ahí. Sin necesidad de tener que... Que jugar la hora y media. Es que hay una PPSH por aquí, pero no sé dónde está, tío. La oigo disparar. No sé dónde está. ¿Puedo subir aquí al tejado? Me meteré una toña. ¡Uh! ¡Uh! Esto es nuevo, ¿eh? O sea, esto es nuevo. El mapa tiene como un año y no lo sabía, ¿eh? ¿Había un nodo? Sí hay un nodo. Pero con que cuestan mucho de quitar... Esto de aquí es una estructura que sirve... Se monta con suministros. Por ejemplo, es un paracaídas de suministros que ha tirado el comandante. Y sirve para montar el... En este caso lo están usando para... No sé dónde está ese tío. ¿Dónde está el de la PPSH que está disparando? Ah, en la artillería. Vale, vale, vale. Mirad. Acabo de matar. Era un tripulante de un tanque. No sé qué coña hacía. No sé. Yo creo que no sabía si se podía subir al tejado de la casa esta en la que estamos. Se puede. Yo he visto a gente subida. Pero no sé cómo se sube. Pues mira, por un tejadillo lateral... Muy fácil, ¿eh? Nada complicado. Con esto de aquí, el comandante tiene... Seguramente mueve a Lopi, ¿vale? Venga. Sí, sí, sí. Me parece bastante... Eso es su artillería en este caso. Que la pueden usar para hacer daño. Hace mucho daño a la artillería. Es un poco complicada de manejar. Especialmente al principio, pero... Una vez le pillas el rollo... Haces escabechinas. Y por ahí tienen un tanque. Venga. Pues ahí está, puta madre. Todo lo que veas... Me va aduciendo. Pues sí. De momento tampoco veo mucho movimiento, ¿eh? Imagino que estarán en las casas... Vale, sí. En la casa hay uno. Voy a pedirle suministros al comandante... Para un Garry por aquí, por el norte. Copí. Que no valga para atacar los dos. Artillería otra vez. Ah, no. Es tanque, creo, ¿eh? Ay, la Recon. Qué vida, ¿eh? La de la Recon. Aquí tranquilamente. Haciendo daño en retaguardia. Me pica la cara. Me pudo rascar. En lugar de estar ahí sufriendo en el... Pues yo no sabía que se podía subir aquí, ¿eh? No tenía ni idea. Sí, la tranquilidad es el francotirador. Hay que decir que en el juego solo puede haber dos francotiradores por equipo. Que tienen que ir con un binomio de un oficial. Que es en este caso mercenario que está yendo por ahí. Y un tirador. ¿Dónde está ese tío que te dispara? Por ahí, ¿no? No lo sé seguro, ¿eh? Espera, espera que me mata un tanque. Ah, coño, es un tanque lo que te dispara. No, además me lo he encontrado de camino. Lo veo, lo veo. Si está ahí. Estoy muerto, estoy muerto. Ya, ya, ya. Bueno. Un placer, oye. Bueno, voy a tirar uno. A ver, a ver. Todavía tengo un off. Es verdad. Lo he dicho, ¿eh? Solo puede haber dos francotiradores por equipo. En binomios de dos. En las escuadras normales no puede haber un tirador. Y vienen con un trabajo concreto, ¿eh? Que es el de... Tanque. Viene otro tanque, ¿eh? Vale. Diría que es un T-34, pero lo digo por decir. Podría ser cualquier otra cosa. Vale, la pregunta es... ¿Dónde está... La gente que defiende? Hay 40 tíos, ¿eh? En el otro equipo, 50. 50 tíos jugando. Aquí me cuesta un poco meter el tiro. No pasa entre las cejas, creo. No pasa, tío. Este sí que pasó. ¿Era un T-43? Ah, yo he dicho T-34, ¿verdad? ¿Es T-34 o T-43? Vale, el objetivo por aquí es molestar lo máximo que podamos. Y ya está. Tampoco podemos hacer mucho. No, ha pasado al fin ahora. Vale, ya pillaría. Vamos a ver si la podemos... ...eliminar. Mierda. Está vivo el tío. Lo hemos metido, ¿eh? No. Este es el pesado, el IS. Vale. T-34, había dicho. Vale, veo un tío corriendo por ahí. Y el tanque lo tenemos ahí. Sí. Sí. El tanque lo veo al tío que corría. No. Tengo un tío por aquí en alguna de los balcones. No puedo hacerle nada. No tengo visual. A ver, que miro. Vale, tienen un OP aquí. Justo ahí. Está demasiado lejos. Es que aquí arriba, haciendo la limaña, molesto bastante. Mira, veo el otro tanque. El otro lado de la casa. Eh... No sé dónde está esta gente, tío. Hostia. Se encendió el OP. ¿Dónde tenemos el OP? Arriba. No veo un movimiento desde aquí. Por ahí arriba están tirando suministros alemanes. A ver si los veo. Creo que por ahí tiraban. Creo que estaban por ahí, eh. Suministros alemanes. No sé exactamente el punto, eh. Esos son nuestros, jodido. No he podido ver exactamente dónde los han tirado, pero... Pero esos son nuestros, jodido. Ah, coño, alemanes somos nosotros, es verdad, tío. Se me va... Hola, ¿qué tal? Se me va la pinza, eh. Este tío me está buscando. Suele pasar. Tía, nos han quitado de este. No. No. Ese pobre, tío. No sé ni dónde está. Hostia, mira, lo hemos aguantado. Estoy flipando el seguir aquí toda la partida, tío. O sea, eso no tiene ningún tipo de lógica, tío. O sea, que esas alturas no me hayan reventado todavía, no tiene ningún sentido. Tío, que haya fallado esto tampoco tiene sentido, eh. Esto en concreto es un punto de despliegue del equipo, de escuadra. Y estos son puntos de nodos. Ah, coño, tienen el Garry ahí, tío. Vale. Hostia, no lo había visto hasta ahora. Es para firmar. ¿Tienes a la vista? Sí, sí, sí. O sea, que no es OPI, es Garry, ¿no? Hay OPI y hay un Garry aquí. El OPI está unos 15 metros a la izquierda de esto. Vale, pues me acerco. Venga, yo te puedo cubrir desde aquí. Uh, una polla. Te he dicho que era Lai, ¿no? En mi cuerpo, en mi cuerpo hay un tío. Y otro iba avanzando hacia tu casa. Vale. Sí, llevan un rato muriendo por aquí. O sea, entiendo que vendrán a por mí. Lo menos que si me quedo en el tejado ni me ven, tío. ¿Puedes pinguear el Garry? Por confirmar la marca, por si tira algo al comandante. Vale, o sea, prácticamente, ¿dónde está? No, no te muevas. No te muevas. Dios, odio el car, ¿eh? Prefiero el Springfield mil veces más que esto, ¿eh? Hay gente aquí abajo, ¿eh? Peligra el OPI ahora mismo. Joder. No, 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 no. Pensaba que seguía recto, ¿eh? Ha muerto, ¿no? Porque creo que he tardado en darle. Por favor, que muera, ¿eh? Me voy a ir a movimiento a ver si puedo montar mi cariño por ahí. Está el tanque por aquí. Tienes un tío subiendo por aquí. Por las escaleras exteriores. A ver si le puedo pegar. Lo que pasa es que estoy cerca del OPI y no quiero disparar. No te encuentro debajo. Te va a subir por aquí. Te va a subir por aquí. Por estas escaleras. No sé si se ha metido. Parece que se ha metido ya dentro. Pero sí. Tienes subiendo uno. Ya, la tengo aquí debajo. La pistola esta no la voy a matar, ¿eh? Tío, me aburre esto, pero no. A ver si llego a la marca de Garry. Así, sibilinamente. Intento apoyarte. Tú bastante tienes con el tío ese. Se lo toma con tanta calma. Prefiero que me mate, casi. Mira, el comandante tira. Se cae de posición al Garry. Eh, ha caído en Garry. Mierda. Vale, ha muerto el tío. Se venía por mi lado. He quitado un OPI. Me mató uno. Venga, go. Buena. Tuve que parar porque había una puta mina ahí. ¿Cómo grita el tío? ¿Cómo lo ves? ¿No dedicamos a otra cosa o aguantamos? Voy a sentarle su Garry de ataque. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo puedes sacar este? Hombre, de momento, de momento estás bien ahí. Hasta que no te maten. Sí, los tengo entretenidos aquí. Hay un tirador, lo buscan. Todas estas mierdas. Vale, me han visto ya, eh. Se tiran municiones. ¿Cómo van a hacer con eso? Acabo de dispararlo en la madera. Ojo, eh. No sé dónde está el que me tira, eh. No tengo ni idea. Vale, no sé si sube otra vez otro para mí. Hay un tirador aquí. Aquí no es aquí, eh. Es en la casa donde estaba el Garry y hay un tirador. De blanco. Ya me imagino. Vale. Creo que iban a montar otro Garry. A ver si me va el tirador. De blanco o muerto. Uh, me han cazado ya. Vale, ya tocaba, tío. Nos hemos hecho una racha de 12. No es tanto, eh, en realidad. No es tanto. Vale, ojo al salir en el OPI, que se intuyen, yo creo que estamos por ahí. Estaba... Sí, estaba un poco... Si te puedes alejar, mejor. He fallado muchos tiros, eh, de todos modos. Pero estábamos ahí dando un poco de guerra. Que está bien, eh. En realidad, todo lo que sea. Que haya mucha gente. Pero cuando se den ahí un tío... Vale, yo no sé si que nos alejamos un poco. Vale. No sé cómo estará nuestro ataque. Lo veo muy temidillo nuestro ataque. ¿Parao? Sí, está muy temidillo. Es que están atacando por el peor sitio para atacar. Vamos a ver si nos da tiempo a irnos un poco. Han marcado, por observación, han marcado Garrison enemigo. Así que vamos a limpiar un poco, si quieres, el norte. Sí, he visto caer su... También puedo cambiar un poco. Sí, 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 me parece bien. Porque ahí lo único que estaba haciéndolo es disparar. O sea, que... Ahí poco destruir su juego, ¿verdad? Sí. Bueno, más que nada tenerlos ocupados con un flanco, con un solo tío. Que haya varios tíos yendo a por ti y haga algo de juego al equipo. Pero es que tampoco lo estaba aprovechando al equipo. Porque es muy complicado. ¿Escucho un tanque? Sí. Por el norte, ¿no? Sí, lo tenemos aquí al lado. Cuidado que si el loteador se aburre, nos ve. Vale, es el rápido, es el rápido. Coño, enciende suministros aquí. Vale, estos son los que he visto yo caer, creo. ¿Nuestros o suyos? Nuestros, nuestros. Así que voy a montar algo. Pues bien. Bueno, voy a cambiar el op. Vale, aquí cuidado porque los rusos tienen los garris en forma de mesa. Pequeñita. No es tan visible como de los alemanes y los americanos. Y eso hace que sea más difícil de localizar. Tengo una PPS por aquí. Me voy al norte, a movimiento, a montar el OPI por ahí. Copy. El garris que monté está en verde. No sé yo si empezará a salir gente por ahí. Hostias. Vale. Este tío ha salido por aquí, ¿no? Vale, han atascado tanque aquí, ¿eh? Está atascadísimo. No, no está atascado. Hay un tío, hay un tío. La madre que lo parió. Lo que pasa es que creo que solo hay uno, ¿eh? No sé. Se supone que tienes un tío... Ese no. Se supone que hay un tío aquí. Vale, creo que le han puesto Satchel al tanque, ¿eh? Le has puesto Satchel, ¿no? Antrax. Sí, sí. Y la plataforma nos han salido los dos. Vale, de lujo. Los dos del tanque están de lujo. Pues nada, ha salido un tío del tanque. Hay dos tíos del tanque, los han matado y le han puesto Satchel. Un problema menos. Ala. Que se jodan. Muy bien. Vale, infantería aquí. Un tanquista. Que viene. Vale, Antrax para por él. Que si ya no llega al tanque. No. Pero bueno, era por si le pegabas. Vale, tengo casa de Pavlov desde aquí. Vale, les tengo pillado al Garry. Lo tengo a la vista. Ahí, enmarca de igual. Muerto de las escarregas. Pues vamos a por ese Garry. Venga, eh. Si prefieres campearlo un poquito, es perfecto. Viene un tío por él. Hay un tío aquí. Donde estaba el tanque. Cuidado, eh. Había un tío aquí dentro. Se me ha escapado, eh. Ahí. Detrás de ese edificio. Bueno, luego. Dale tanque. Si lo veo, le mato. Venga. Escúpele antes. Lo tengo aquí detrás. Pero es un anticarro, eh. Ha salido vivo. No sé si es el de antes. Hacemos tontos pegándonos de tiros. Me ha dejado la mierda con la pistola. Muerto. Bueno, voy a por ese Garry también. Ahí está, ahí está. Escúpele de mi parte. Voy para allá. ¡Pu, pu! ¡Alimaña! Vale, ya está. ¿Tienes el Garry dónde? ¿Localizado? Lo tenemos... Lo tengo marcado en el mapa, aquí en el pin. Venga, lo veo. Le voy a lanzar humo, a ver. Vale, en varios. Ahí, vienen varios. Es del Garry. Hacia tu posición. Vale. Tío, lagazos de mierda que da este mapa, tío. Qué horror. Para mi ordena, este es el peor. Sí, sí, para todos, creo yo, eh. Va muy mal. Está muy mal optimizado este mapa. Vale, voy a cubrir el Garry desde aquí. Ha salido un montón de peña, eh. Sí, 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 ha salido mucho. Vaya yo tan valiente. Me voy a acercar a rastras, a ver si suelo. Había uno en la casa de ahí atrás, eh. Cuidado. Vale, vienen a ayudarte. Estoy cubrando la ventana. Bueno. Vale, tenemos gente en el Garry que hemos montado. Bueno, así voy a tirar hacia casa de Pavlov para echar un cable. Y me quedaré cubriendo vuestra retaguardia. Vale, el Garry ya está operativo otra vez. Vale, puede ser que tengan gente ahí donde estaba yo antes en el tejado. Y si no, pues directamente en esa posición. Que es, ¿veis? Ahí hay un tío, por ejemplo. O sea, creo que está muerto. Y la desgracia aquí es... El renderizado que es la pesta. Le he dado pero no lo ha matado. Puede que estos sean los que hemos visto subir por las escaleras y han tirado corriendo hacia ahí. Tío, esta peña que va de blanco. Son un caramelito, tío. Increíble, pero cierto, ¿eh? Hemos fallado el tiro este. Vale, muy bien. Estamos fallando. ¿Por qué se va el tiro a la izquierda, tío? Ahí a la derecha. Tío, hay ciento y la madre en la casa de Pablo. Sí, en la casa principal, mogollá. Tienen marcado el Garry. Lo voy a poner yo como... Joder. Observación. El tembleque, tío. Bueno, misterio sin resolver. Ahora vienen esos momentos absolutamente mágicos en los que disparas y no consigues darle ni al pato. Se supone que están las inmediaciones de observación. Nada, solo veo el tanque ahí atrás, donde estaba antes. Estoy por intentar volver a la casa de antes, ¿eh? Creo que me han disparado desde allí. No sé por qué me da. Saca los prismáticos, a ver. No veo nada. Me han tirado humo, además. Sí, estoy intentando ver algo. Malamente. Arriba hay uno que no sé exactamente dónde está. Por aquí han matado a un compi y tenemos humo. Sí, lo estoy viendo, ¿eh? Estoy mirando. Sí, hay gente por ahí. Vale. Bueno, esto es una mierda. Ya sabéis, como estés apoyado en un poste o algo así, no puedes bajar la mira. Me voy a movimiento para tirar comandante. Eso no es. Yo quería apoyarme desde aquí, pero no sé, no estoy haciendo demasiado, tío. Me voy a bajar. Voy a intentar acercarme un poquito. Quería intentar limpiar un poco las ventanas y demás para que la gente del equipo pueda avanzar. Pero eso nos está costando más de lo que esperaba. Ah, joder. No mirando el reloj. Vale, ese sí que ha caído. Es el gran mal del oficial, ¿eh? Ir mirando el mapa, el reloj y la madre que me parió y te matan todo el rato mirando cosas. Totalmente. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que cuando sacas el reloj, el oficial, te marca la hora real? Sí, eso me habían dicho, pero no sé. La verdad es que lo miré hace mucho tiempo y ya luego ya no me he fijado nunca más si realmente es así o no. Está bien el detallito. Especialmente cuando es de madrugada y te entra en pánico. Sí, así puedes ser consciente del vicio que te está. El tanque nos va a hacer mierda, ¿eh? Que sepáis que el tanque nos va a hacer mierda. Ese tío es el muerto de antes, ¿no? Sí. Y por ahí en la ventana... Voy a dar un OPI provisional que nos lo quitaron. Vale, hemos matado al primero que subía. No, no se ha quedado. Me piden montar este garrie. Pues debe ser que el resto de oficiales va un poco más a su aire. Es que aquí, aparte de estar haciendo bajas, que viene bien, ¿eh? Porque el equipo tal y no dejas que la gente se asome y por lo tanto les facilitas el poder avanzar y todo el rollo. Pero tampoco estamos haciendo mucho más. Adióscas. Adióscas sobre mi posición, me voy. Me hagan leches. Y vamos a caer. No, caso al pin. Estoy muerto, no le hago caso a nada. Bueno, vamos haciendo, ¿no? Hostia, ¿hemos hecho una racha de 12 y una de 13? No, no, no. No, porque sumarían 25 y lo llevamos 25. Vale, es que la de 12... Ok. Vale, de 12 nos habrá sumado una muerte más que antes no estaba sumada, simplemente. Me gusta mucho el garrie que he montado. Pero bueno, lo he montado. El juego se llama Head Let Loose. Tienes el nombre en la descripción del directo. Y es un juegazo como la copa de un pino. 50 contra 50. Con mucha comunicación. Suministros, vehículos. Muy buenas, Marmota. Saludos, Juanes, tío. ¿Qué tal estamos, Marmota? ¿Cómo va? Ese tío de blanco... Venga, dos más siguiendo el directo. Vale, no sé qué tal está pidiendo el caso, pero tenemos un tío ahí. Y llegamos a los... De blanco. De blanco. No he visto. ¿En la ventana o dónde decías? En mi pin se va a asomar en breve. Anda por ahí detrás de ese pino que te pineo. Ah, veo un tío tumbado. Mira, justo encima de mi pin. Tumbado ahí en ese balconcito. No sé si lo tienes a la vista. Voy, estoy... A la vista tengo a Dios, nuestro señor. Voy ahora un momentito. Me han reventado. Ánimo, muévete por el Führer. Mira, ahí. El Führer es un señor bajito con bigote ridículo. No sé qué hacemos siguiendo. Vale, ¿cuándo cuesta el juego y dónde conseguirlo? Depende. Si juegas en PC o en consola. Es eso la muerte. Hay otro también ahí arriba. Está en Instant Gaming o en... Creo que ahora mismo está en Steam con un 33% de descuento. O sea, que está bien. Tenemos tres. Y debe estar, pues no sé, por 15 euros. En mi pin. Uno a la izquierda y otro a la derecha. No sé exactamente cuánto está el pino. Vale. Y otro aquí, de blanco. Vale, sí, estaba yendo por estos. El de blanco fuera. Estaba yendo por estos. Todo el rato, eh. Ah, vale. Pues mira, tienes otros dos. Mira, ahí. Uno justo a la izquierda y otro a la derecha. Tumbado. Ahora están los dos en la misma ventana. Buen tiro. Están disparando en la otra. Desde la izquierda. A la derecha. No, abázate. Me pides mucho, eh. Están desde atrás, eh. Izquierda atrás. Pues busca a esto. Hellen Luz en Steam. Está de oferta. Hay una comunidad en LATAM. Con servidores en LATAM. Y si no tienes la comunidad hispana. Que es donde estoy jugando yo ahora. Que todo el mundo habla en hispano. Y pues en latín. No, en latín. Ay, Tanoka. Qué vida tienes. En español. En castellano. De castilla. Todo el mundo habla ahí. Y por lo tanto puedes. Jugar con una comunicación fluida. Que es parte imprescindible del juego. De hecho, yo ahora mismo estoy jugando un tío. ¿Qué quieres hacer? Pues no lo sé. Es que la parte de quedarnos aquí. Haciendo bajas es muy divertida. Para mí. Pero no es lo más útil. Entonces, no sé. No sé si intentarnos mover hacia atrás. O no sé, tío. Bueno. Ahora mismo parece que nuestros compis. Están entrando bien al punto. Sí. Ojalá. Sí. Molaría. Y la gente estaba aquí. Que solo hablen latín. Había el que te mató. Estaba aquí. Pero no le he vuelto a ver. Tengo gente por aquí. Uno de blanco. Uno de blanco. Uno de blanco corriendo. Está metido en ese de tú. Mira. Tenemos bengala. Y en mi marca de infantería tienes tres tíos. Vale. He matado a uno. Hay otros dos niños. Acaban de matar a uno de los nuestros. Empezamos a capturar. Estoy pendiente de las ventanas. Que no vengan por ahí. Me voy a acercar a ver. Es que esa gente nos puede quitar el garrichando. Hostias. O sea, malas. Si no me meto la pistola, tío. Espera, espera. Bueno. Bueno, como quiera. Han matado a uno. Se mandó a hacer por ahí. Voy a acercar. Voy a tener una granada. Y a ver si encuentro a alguien. Yo es que solo tengo humo, tío. Vaya mierda. Ya. Hay uno muerto aquí. Yo he matado al de blanco. Hay dos muertos. Vale. Pues igual han muerto los otros. Han muerto los otros dos. Igual. A lo mejor solo había dos. El tercero era para ponerte a prueba. Yo he matado al de blanco, eh. Y ya te digo que no sé si había alguien más. Pero, o sea, si hubo que había alguien más. Tiene pinta de que capturamos, tío. Vamos al siguiente. Vamos a hacerle precavo. Venga. Estoy intentando cortar aquí por si vienen por detrás del edificio. Porque tampoco veo gente nuestra en el edificio, eh. En la parte alta. Hay muchos de los suyos dentro, eh. Tiene toda la pinta de que capturamos. ¿Dónde dices que hay muchos de los suyos? En el edificio, ahí. Tía, encima no muere el tío. Va, están tomando los nuestros ahora el edificio. Vale. Me voy a tumbar cual perra judía aquí. Uy, perra judía, digo. ¿Camión o tanque? Suena tanque. Es el semiruga, eh. Vale. ¡No! Eso era al casco del tío. Es lo que tengo que dar, eh. Al casco del tío. Va, se va por ahí el semiruga. Vuelve. ¿Os imagináis que le damos una ranurita? No sé, ya sé que es fliparse, eh. Pero, al que sé, tío. Esto pinta bien. Se me mueve intentando atropellarme también. Se va. Lo tenemos que matar. Para matar a este tío, tenemos que disparar al casco. Que asoma un milímetro por ahí. O sea, es imposible matar al tío. Vaya. Lo he conseguido hacer una vez. Y desde una posición bastante más elevada, eh. O sea, ahora, obviamente, vendrá alguien y dirá. O sea, esto lo he hecho como 27 veces. Disparo con la pistola y lo hago siempre que puedo. O sea. Han destruido el semiruga. O sea, fetén. Hostia, pero si estamos capturando ya. Esto pinta. Claro, claro. Esto pinta que ha terminado. Sí, 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 sí. Ya está. Está en Fuket. Uh, cerca, eh. A unos 50 metros hacia el sur. De mi cuerpo. Oye, pues mira. Al final... A ver, no ha sido la partida más espectacular de mi vida. A nivel de bajas ni de coña, eh. Podría haber sido mucho más sanguinario el tema. Pero no ha ido mal. No ha sido una mala partida. Hemos estado por aquí haciendo un poco... Bueno, si se acaba esto, tío. La rata. Igualmente, tío. Hemos estado haciendo la rata por aquí. Que no está mal. Sí, estaba bien. Estaba bien la partida. Ha sido interesante. Mira, antes lo decía. Digo, esta va a ser la partida que suba mañana, pues... No. 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 Gracias.